Pasamos ahora a la siguiente, que es la película Los Años Rugientes de 1962 de Luigi Sampa. Y bueno, personalmente fue una de las que más me divirtió al ver estas películas de la comedia italiana. Y casualmente es la única película que no está ambientada en la misma época que se grabó, sino está ambientada en 1936. Un poco antes de que ingresen a la Segunda Guerra Mundial, más o menos, los italianos que estaban gobernados por Benito Mussolini. Y la historia ocurre en Apulia, que es como una especie de pueblo pequeño en Italia. Y hay unos dirigentes locales que se enteran que de Roma han enviado a un jerarca del Partido Nacional Fascista. Y como son mafiosos, temen que descubran todas sus malas prácticas y todos sus negocios turbios. Y estos, por error, confunden a este jerarca del partido, lo confunden con otra persona, con un corredor de seguros, que es interpretado por Nino Manfredi, y lo toman a él como si él fuera la persona que en realidad no es. Y lo van llevando a las diversas actividades que tienen, como si fuera una persona oficial, que está yendo de manera oficial. Y él nunca se entera de esto hasta la parte final de la película. ¿Qué te pareció, John, esta película? Bueno, también precisamente es la película que a mí más me ha gustado de esta selección. Porque partiendo de una equivocación, como tú lo dices, asumiendo que un simple vendedor de seguros es el inspector incógnito que ha mandado el partido, el partido fascista de Mussolini, al equivocarlo como tal, le dan muchos privilegios que cualquier visitante no lo puede tener. Entonces, va ocurriendo una serie de gags inolvidables, donde inclusive, aparte de... No engaña, el tipo nunca ha pensado engañar, simplemente es asumido como tal y el tipo se camina por la ciudad. Y mientras camina, va recolectando información para asegurar a los líderes importantes de la zona. Ahí tenemos al prefecto, al director de la escuela, al director del hospital, al alcalde. Entonces, lo chistoso es que mientras va haciendo preguntas de las cosas más triviales que cualquier vendedor de seguros pregunta, como cuánto ganas al año, tienes un auto, entonces los interlocutores, los políticos, piensan que con esas preguntas están abriguando si es que tal auto o tal terreno fueron adquiridos de mala forma. Entonces, se sucede una serie de situaciones hilarantes. Y ocurre también que el hijo, la hija, perdón, de uno de estas autoridades del prefecto, se enamora. Primero, lo enamora el agente, este vendedor. Y hay una frase, una escena final que... Todo este juego de equivocaciones termina a los 15 o 20 minutos... Se descubre a los 15 o 20 minutos antes de que finalice la película. Tiempo en la cual también se enamoraron estos dos personajes, el agente del vendedor y la hija del prefecto. Y ocurre que este descubrimiento, este desenmascaramiento donde el propio agente dice no ser tal, ocurre cuando se estaba realizando una ceremonia donde se iban a oficializar de novios esta pareja. Y lo curioso de aquí es que cuando se descubre que el agente del vendedor es un simple agente del vendedor, no es un inspector de incógnito del gobierno, cuando están solos la pareja, esta pareja que iban a ser novios, la mujer le dice... Esto sí me brujo tremenda curiosidad. Me dijo, le dijo... Oh, Homero, así se llama este agente, yo te amo, pero no eres el padre que he querido siempre para mis hijos. O sea, se ve que el amor sucumbe, que es imperioso para la mujer de esa época, no sé si ahora, que el hombre tenga cierto rango o abolengo o importancia en la sociedad para que en base a ello pueda construir un matrimonio, digamos, aceptable o querible por la sociedad o por ella también. No importa el amor, no importa que se hayan querido, pero si es que no reúne ciertas condiciones este pretendiente, este hombre, pues se disuelve, se disuelve toda sociedad, se disuelve toda alianza. Y eso fue lo que me produjo curiosidad en la escena final, el superponer los aspectos económicos o el ropaje político al sentimiento amoroso. Leo. Sí, también hay varias escenas, digamos, que son para resaltar. Por ejemplo, hay una parte, casi en la parte inicial, cuando saben que ya va a llegar este enviado del gobierno y en la noche donde todos ya se van a dormir con sus esposas, empiezan a discutir cada uno de ellos con las esposas que también saben de todas sus jugadas sucias que han tenido y tratan de excusarse o de justificarse y a la vez también de calmarlas de que no va a pasar nada, de que todo va a seguir igual. O sea, tratando cada uno a su modo y también las esposas, digamos, reprochándoles porque han sido un poco descuidados en hacer todas esas cochinadas políticas que han hecho y es bien divertido verlo así como un paralelismo de todas las esposas de los corruptos del pueblo. Sí, gran escena esa parte de este paralelismo que ocurre. Y hay una parte también que es digno de comentar, es interesante comentar, de que este prefecto, al parecer el líder del pueblo, el líder de la gavilla de delincuentes políticos del pueblo, sus acciones, su comportamiento para con sus hijos o por lo menos para con su hijo pequeño es de lo más detestable ahora y yo creo que ha sido, puede serlo en cualquier época, de que ante cualquier falta que el niño, o quizá no falta simplemente algo que no haya hecho medianamente bien, es recibido con golpes, es propinado con golpes en la parte posterior de la cabeza, en la nuca. Y esto se repite en varios momentos de la película y lo realiza este padre autoritario y así al final vemos cuando de nuevo realiza esta acción, este prefecto ya en la ceremonia donde se iba a oficializar los novios y este agente le dice, en una línea que tiene un subtexto, dice, hijo, ¿dónde lo apunté? Ah, hijo, o cambias de cabeza o cambias de padre y esto produjo entre la multitud una gran carcajada y lo que yo veo entre líneas o leo entre líneas es de que el prefecto que simboliza a la autoridad central, que es un gobierno fascista, es la forma como trató el fascismo a sus ciudadanos en esa época, de forma autoritaria, donde no importaba los derechos ciudadanos y no importaba el bien común, donde el Estado de Derecho, era más importante mantener el Estado de Derecho que los derechos ciudadanos de la gente, del pueblo italiano. Entonces, la forma como este prefecto actúa para con su hijo es un claro simbolismo de cómo el gobierno fascista actuaba para con los suyos, para con los ciudadanos y al decir este agente, este vendedor de seguros, esta frase, o cambias de cabeza o cambias de padre, está dando una idea de hay que cambiar de gobierno, hay que cambiar el estado de cosas que ha estado ocurriendo en esta sociedad. O sea, se puede tener muchas lecturas de esta línea que ofrece la película. Y precisamente estas películas, que son del género comedia, no solamente están hechas para hacer reír que lo consiguen, sino que hay mucha carga social, hay mucha denuncia que hacen estos directores de la forma más sutil. Nos hacen reír, pero también nos hacen pensar. Leo. Sí, también mencionar en la parte... Hay dos partes que me gustaron, sobre todo cuando el protagonista descubre que él ha sido confundido, cuando está en medio de un pueblo pobre, en medio de la comunidad, donde se le empiezan a acercar todos los pobladores, pidiéndole favores para que interceda ante el Mussolini, ante el Duche. Y allí es donde él descubre y se da cuenta que lo han confundido en realidad todo este tiempo con este agente del gobierno. Y ahí también sucede que le dan... Una señora le da una carta para que se le entre personalmente al Duche. Y eso sirve también para que en la parte final ya de la película descubramos qué es lo que decía esta carta y digamos que se cierra magistralmente en esa toma donde él se va solo en el tren y se descubre el deseo de esta mujer que le dio la carta, que es como una especie de... como el deseo de los olvidados, de los que nunca son escuchados y que tratan de... de que aunque sea a través de este intento de que el Duche la pueda saber de su problema, es como si esa carta representara a todas las personas a las cuales nunca les hacen caso, ¿no? Y también la parte final también que mencionabas es cuando es la novia ya del protagonista cuando ella descubre que no es no es el encargado del gobierno. Hay también una frase más o menos... recuerdo que era algo así, ¿no? Cuando ella le está diciendo que no es la persona que pensaba para sus hijos ni para ella, ella le empieza a decir una serie de cualidades que debería tener el esposo que ella había soñado y él, digamos, sarcásticamente le responde ¿tú quieres un esposo o un monumento o algo así, ¿no? Sí. Y también, este... Esa es como la frase final, ¿no? Porque justo después de eso ya... Él ya se va, ¿no? Se va solo en el tren, ¿no? ¿Qué te parece a ti esa parte final? Sí. La frase... Esa escena cuando la... La escena... Antes... La penúltima escena de la película que tú lo mencionas en la estación ocurre también que mientras él se despide está llegando el otro tren con el personaje que envía el gobierno pero lo curioso aquí que ya todo el mundo todas las autoridades políticas ya saben que él... que este personaje que era de incógnito ya se ha presentado ya no es incógnito y viene acompañado de su esposa y al bajar esta autoridad sí, la autoridad verdadera dice le dice a estos... a estos... estas autoridades yo mandé un telegrama anunciando mi venida y no presentarme como un personaje de incógnito sino que como yo sé de su estirpe y su ralea y sé que no necesito estar ocultándome le hice algo así como que yo sé de su condición o sea también trata de decir pareciera que le dijera como ustedes son del partido yo sé que que no me van a mentir porque de antemano yo sé todas sus triquiñuelas y y y y y segundos después se ve bajando a su esposa como ya para que el círculo se cierre ¿no? para que todo quede dentro del partido yo 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 he notado esa parte final de esa forma como que ya no ya es como cuando uno dice esa frase de los gitanos entre gitanos no nos vamos a leer la mano o sea diciendo ya sabemos cada uno de nuestra catadura que vamos a ocultarnos así que he venido a pasar un fin de semana con mi esposa pareciera que 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 fuese así el argumento de este de esta autoridad venida de Roma no nos vamos a leer la mano